Gracias Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy tenemos varias preguntas que la va a responder obviamente nuestra experta, pero le largo apenas un par de datos bien importantes. Apenas el 30% de las madres dan lactancia exclusiva hasta los 6 meses, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud y lo indica toda la evidencia científica del planeta. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Y la otra pregunta, ¿ustedes sabían que está reduciéndose la cantidad de madres donantes al banco de leche materna que funciona en el Pereira Rosel y que cumple una labor esencial, fundamentalmente con los bebés prematuros? Bueno, todas estas respuestas a muchas preguntas más las va a contestar una experta. La Magister Laura Facio, ella es nutricionista y es experta en lactancia materna. Muy buenos días. Muchas gracias por estar. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. La primera interrogante que planteábamos, ¿por qué es tan bajo el porcentaje 30, algunos dicen 32 o 34% de madres que dan lactancia exclusiva en los primeros 6 meses? Mirá, no es tan fácil amamantar. Los primeros 10 días son complicados. Muchas mujeres se encuentran con dificultades y, bueno, el estar acompañado en estos momentos es clave. Es así que hoy en día tenemos teléfonos de contacto a las 24 horas, acompañamos desde diferentes puntos del país, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud están hoy trabajando para que estas cifras cambien. Inclusive las leyes han cambiado. Hoy tenemos una ley que es que la mujer que trabaja debe tener una sala para poder ordeñarse o poder amamantar a su hijo. Exactamente. Yo creo que las cifras tienen que haber mejorado. No sé de qué año es esta cifra, pero casi un 30% seguramente estaremos mejor. Y pienso que deberíamos estar por lo menos más de la mitad de la población que pudiera lograr esto, ya que es tan beneficioso para este bebé y para la mamá, ¿verdad? Sí, sin duda. Y porque las campañas son muy intensas y los comunicadores pregonamos, digamos, con mucha frecuencia, justamente lo que tú decías, ¿no? Los beneficios que tiene para el bebé. Para empezar, por ejemplo, potencia su sistema inmunológico. Qué maravilla, ¿no? Tenemos una proteína humana. Y esto es una de las cosas que hace que la leche sea tan especial para los bebés. Dice que hay más de 200 también tipos de azúcares que generan, justamente que sumado a las bacterias, este intestino se colonice de una manera especial y en una semana, dos semanas, tenemos millones y billones de bacterias humanas. Entonces, esto contribuye y mejora la sobrevida de estos recién nacidos. Es genial realmente la leche materna. Sin duda, favorece su desarrollo, obviamente, ¿no? Tiene esos factores inmunológicos sumados a los enzimáticos, hace de que sea más fácil de digerir. Es así que en recién nacidos tan vulnerables como son los prematuros, generan que salgan mucho más rápido de las unidades de cuidados intensivos. Esta proteína humana se llama, que es una proteína homóloga, especial de nuestra especie, que justamente va a contribuir a esta mejora en la calidad de vida de estos bebés. Laura, también es importante para la mamá, ¿no? ¿Verdad? Claro que el centro, el gran protagonista, obviamente, que es el bebé. Pero también la mamá, ¿no? También la mamá, desde la primera hora de vida, que es una hora sagrada, en la cual la madre tiene a su bebé, al momento que se le prende al pecho, se genera una contracción intrauterina y previene la hemorragia tras el parto, además de que aumenta la oxitocina en el cuerpo de la mujer. Esto es fantástico porque genera las ganas de estar con este hijo y la sensación del amor, que esta es la hormona oxitocina, el amor, genera este vínculo increíble entre la mamá y el bebé, para toda la vida. Sin duda, sin duda. Y hemos hablado mucho de la importancia del apego en los primeros mil días de vida, ¿no es verdad? Tan importante. Desde el embarazo hasta los dos o tres primeros años de vida. Y bueno, la lactancia juega un rol fundamental. Y la otra pregunta que nos hacíamos en el comienzo está referida al banco de leche, que funciona en el Pereira Rosel. Sé que ustedes mantienen el stock, ¿no es verdad? Pero han bajado las mujeres donantes. ¿Por qué será? Cada tres o cuatro meses es común que la mamá se da de baja. Esto muchas veces se vincula con el inicio de la actividad laboral. O porque a los tres meses ocurre lo que se llama una crisis de lactancia, en el cual ese bebé crece rápidamente y la mamá es como que se queda justa con la cantidad de leche. Así que cambiamos. Pero el tema es que vuelvan a llamarnos. Y esto, como es un acto voluntario, aprovechamos los medios de comunicación para que aquella mamá que está en su casa, que es sana, que ha controlado su embarazo, y tiene un excedente que el bebé no va a tomar, que pueda estar llamándonos o acercarse al banco de leche para poder estar donando de la mejor manera. Porque a veces la mamá no sabe cómo donar. O piensa que es como algo muy difícil de poder hacer. Es una llamadita. Te damos todos los frascos y después, a 15 días, te vamos a visitar a tu casa. Perfecto. Y estos pocos minutos que estás exponiendo ya han tenido una respuesta inmediata. Qué maravilla. Y hay muchísimas madres, obviamente, interesadas en el tema de la lactancia y de donar al banco de leche. Y vamos entonces con las preguntas de estas mamás. Carla es la primera. Pero mirá qué interesante. Tengo un stock enorme de leche guardada. Vivo en Canelones. No aclara en qué localidad, en qué ciudad del departamento canario. Me gustaría donar, pero no lo hago por un tema de tiempo y logística. Te pregunta, ¿ustedes pueden venir a buscarla? Carla, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Mirá, la leche humana se puede donar, pero lo importante es que lo hayas guardado en vidrio con tapita de plástico y no tenga más de tres meses en tu freezer. Sí. Si es la mejor forma de donar es cada 15 días, porque es la leche más fresca para este bebé prematuro. A 50 kilómetros de Montevideo estás llegando al centro de recolección de Canzani. Así que sí, claro, estaremos por tu casa para levantar esa leche. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos das más datos, obviamente, de tu dirección exacta, de la ciudad donde vives, en el departamento de Canelones. Y como decía Laura, te van a ir a buscar la leche. Y gracias también de parte de nosotros. Segunda pregunta, otra mamá, Luciana, ¿cualquier mamá amamantando puede donar? Me gustaría que nos den detalles de los requisitos e instrucciones para donar. Para donar tenés que ser una mamá sana, que haya controlado tu embarazo y que no estés tomando medicamentos que pudieran contraindicar esta lactancia. Y no fumes, por favor. Y simplemente es una llamada, 2-706-6050. Y te vamos a estar informando de todos los requisitos, pero bueno, esos serían los primarios. Perfecto. Ha despertado muchísimo interés. Y vamos con la tercera consulta esta mañana, aquí en el consultorio virtual, por supuesto, todas mamás. Gabriela, en este caso, dice, mi hijo ya tiene 18 meses y sigo dándole de mamar a mi hija. ¿La hija tendrá más edad? No nos queda claro en la pregunta. ¿Sirve la leche que tengo en stock para donar? Gabriela, muchísimas gracias por contactarte. Mirá, por un tema de protocolo y por prematurez, en este momento los bancos de leche reciben hasta el año de vida. Para empezar a donar hasta el año de vida. O sea que si tu bebé tiene más de un año, en este momento no está siendo recibida esa leche. Pero es por un tema de prematurez, es porque este bebé es chiquitito, está con problemas de salud muy importantes. No estamos llegando a todos los bebés. Se llega a los recién nacidos que están internados en unidades de cuidados intensivos, que tienen problemas de salud, y que su mamá no le alcanza la leche que tiene. O sea, tiene una mamá que se está ordeñando que no le alcanza. Es por eso que somos tan estrictos, porque es un bebé que está enfermo. Y cuanto más pequeño se le ve, se asemeja más a la leche de esa mamá. Es por eso que estamos teniendo este protocolo especial. Muy bien. Laura, Facio, un placer. Muchísimas gracias. De haberte recibido muy clara. Creo que ha satisfecho las expectativas de las mamás que nos preguntaron y de muchas mamás que se están haciendo también mil preguntas respecto a la lactancia materna y a la posibilidad de donar al Banco de Leche del Pereira Rosel fundamentalmente para los bebés prematuros. Es un servicio que Brinda hace para todo el país, no solamente para el Pereira Rosel. Ah, para todo el país. Para todo el sistema nacional integrado de salud está llegando esta leche humana gracias a más de 600 mujeres que donan al año unos 2.000 litros de leche, más de 2.000 niños, perdón, y 3.000 litros de leche pasteurizada para todo el país. Fantástico. Gracias, Laura. Bueno, un cierre estupendo. Realmente para la entrevista nos ha dado nuestra invitada. Ahora damos vuelta a la página y hablamos de terapia...